La Fiscalía General del Estado de México encontró un túnel al interior de una bodega de la empresa de traslado de valores Cepsa, el cual fue construido por un grupo de ladrones en una casa para apoderarse de la millonaria Suma, informó El Universal. Agentes de investigación criminal con apoyo de perritos forenses realizaron investigaciones en la excavación que tiene más de 100 metros de largo y más de 1.5 metros de alto y más de un metro de ancho. El túnel está apuntalado con polines de madera, tiene iluminación y aire acondicionado. Inicia en el interior de una finca ubicada en la esquina de las calles San Miguel y Velázquez y en la colonia Rosa Linda y concluye en la parte subterránea de Cepsa, que tiene un acceso oficial por el boulevard Adolfo López Mateos, en la colina Renacimiento. Las autoridades del túnel tuvieron que trabajar por meses para construirlo con el propósito de apoderarse de los valores de la empresa de custodia de dinero. Los implicados intentaron cometer el ilícito la noche del domingo 15 de noviembre, sin embargo, no alcanzaron su objetivo. Las primeras versiones señalan que el robo se frustró debido a que la activación de la alarma sísmica alertó a los custodios de la empresa. La FGE informó que inició una carpeta de investigación por la denuncia de hechos de la apertura de un boquete al interior de una de las bodegas de una empresa de transporte de valores. Además, detalló que se ingresó al túnel para eliminar fuentes de peligro. Asimismo, agregó que la Fiscalía se percató que el mismo desemboca en un inmueble deshabitado, en un prédico cerca del lugar donde se localiza la empresa. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200.000 suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.